Uy 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 ay ay ay, saca, saca, saca el champán que vamos a celebrar malas noticias, malísimas noticias para Canel, malísimas noticias para Raúl, de hecho las peores, ni siquiera Putin va a poder hacer nada, se metieron en candela, se trancó, el dominó, oye lo que dice el diario de Cuba, Pekín se cansó de esperar que el régimen de Cuba cambie a una economía de mercado, China canceló la compra de una cuota de azúcar anual a la isla, cuyo gobierno debe sumas millonarias a quien? a Huawei y Yutong China se ha cansado de esperar que el régimen de Cuba haga cambios de mercado en su economía, por lo que los vínculos entre ambos países se han enfriado y acuerdos comerciales vigentes fueron cancelados se acabaron, final, game over, revelaron al diario Financial Times, diplomáticos y funcionarios del gigante asiático señores, Financial Times es un medio británico super importante que se enfoca precisamente en noticias internacionales de negocios y de economía a nivel global pero aquí hay un detalle super importante detrás que no nos los da diario de Cuba pero yo lo investigué por qué China hace estas declaraciones precisamente declaraciones de rompimiento con Cuba en un medio británico ya verán el por qué se trancó el dominó la cosa en los próximos meses se va a poner al rojo vivo mira, de acuerdo con el reporte, si bien públicamente Pekín apoya el derecho de Cuba a elegir su propio camino de desarrollo económico en privado los funcionarios chinos han instado durante mucho tiempo a pasar de una economía planificada verticalmente a un modelo más orientado al mercado como en China fuentes consultadas por el diario financiero indicaron que los chinos están desconcertados y frustrados por la renuencia de la Habana a implementar reformas drásticas de mercado a pesar de la atroz situación económica y crisis humanitaria que enfrenta Cuba señores, esto es una cosa descomunal, o sea, los chinos han tratado de que Cuba cambie los rusos han tratado de que Cuba cambie por lo menos a un capitalismo mafioso pero que más o menos pueda respirar un poquitico el país y a esa dice negativo, aquí solo vivimos nosotros y vamos a seguir apretando la tuerca y mira tú, los rusos se cansaron, fíjate que ya no se habla más de la perestroika rusa y los chinos también se cansaron y oye esto, un empresario occidental no identificado con negocios con la Habana dijo a Financial Times que las importaciones chinas a Cuba han disminuido mucho en general los exportadores se están alejando de las líneas del crédito no hay crédito, no hay un préstamo para Cuba de China y se están moviendo hacia el sector privado entonces para que tú veas, acuérdate de Canel suplicándole a Xi Jinping para que metiera a Cuba en la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda china y Xi Jinping le dijo, para allá, para allá y después Canel suplicando entrar a los BRICS que eso fue lo más reciente, le mandó una carta a Putin pero que pasa, que ya no engañan a nadie mira esto, los cubanos ahora mismo están en una posición en la que necesitan caridad fíjate tú, caridad, que se compadezcan de ellos sin embargo, no tienen mucho que ofrecer dijo por su lado, William Leo Grande, experto en Cuba y profesor de políticas públicas de la American University en Estados Unidos así mismo, China contribuyó a la revolución energética impulsada por Fidel Castro a finales del siglo XX así como a la reforma de las infraestructuras en los últimos años con especial énfasis en la ciberseguridad las tecnologías digitales y los equipos de transportes bueno, hoy nada de eso funciona bueno, sí, sí, el espionaje digital, sí, funciona a las mil maravillas por esa razón, Pekín sigue siendo el segundo socio comercial de la Habana solo por detrás de Caracas o sea, saca tú la cuenta, es desastre China es el segundo socio comercial de la Habana pero está rompiendo relaciones con la Habana ay Dios mío, el hambre, la miseria y todo lo que va a venir para Cuba en los próximos meses no obstante, la Habana debe cientos de millones de dólares a grandes empresas chinas como Huawei y Yutong que le suministraron vehículos, maquinarias y tecnología Financial Times reveló que incluso Pekín anuló el contrato de importación de azúcar una cuota anual de más de 400.000 toneladas que para la Habana era una prioridad y por supuesto la caída de la producción azucarera también aceleró que esto, mira, se rompiera te das cuenta que ellos mismos están cavando su propia tumba según la nota, aún existe un intercambio que por parte de la Habana implica la venta de níquel productos del mar, tabaco de lujo cooperación biotecnológica entre otros o sea, que le venden a China a precio de calderilla todo el marisco de ellos te dicen en el televisor en Cuba no hay peces, en Cuba no hay mariscos en Cuba no hay nada y sin embargo la langosta, el camarón, el calamar que sacan, el pulpo, todo eso va para China a precio de calderilla el níquel, a ti no te hablan del níquel pero salen los bloques de níquel para China tabaco, el poco tabaco que todavía produce Cuba para China están vendiendo a la isla en pedacitos y a precio de nada por eso es que la población no puede ver ningún cambio porque están vendiendo a una calderilla que solo alcanza para la cúpula pero espérate oye esto ahora que esto está durísimo el economista cubano Omar Eberleni Pérez apuntó que las inversiones de Pekín en Cuba cuya cifra es desconocida son irrisorias si se comparan con los 160 mil millones de dólares que invirtió China en América Latina y el Caribe a partir de 2005 hoy los principales aliados comerciales regionales de China son Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú y Venezuela todos ellos exportadores de materias primas que a China le hace falta mucha materia prima y donde el gigante asiático ha financiado la construcción de infraestructuras de hecho hoy China es el segundo socio comercial de la región solo por detrás de Estados Unidos con varias de esas naciones Pekín tiene lo que denomina asociaciones estratégicas integrales pero eso no abarca a Cuba señores y aquí ustedes tienen otra prueba del gigantesco fracaso que es la basofia esta que hay en Cuba el socialismo cubano China prefiere comerciar con las defectuosas democracias latinoamericanas antes que con su aliado ideológico Cuba tú te das cuenta ya Cuba no funciona ni para los comunistas ya es una cosa es un dinosaurio fosilizado en el sótano de la historia y espérate un momento esto es para que mi gente dentro de Cuba no se marea ya esto se sabe hasta dentro de Estados Unidos en los círculos de poder fíjate que mira como cierra este artículo en Financial Times China no es el sugar daddy de Cuba se trata principalmente de una relación de declaraciones de solidaridad como parte de la propaganda pero no existe una relación estratégica real dijo a Financial Times Fulton Armstrong ex oficial de inteligencia de Estados Unidos para América Latina ay 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 cubano de mi corazón escucha bien sobre todo los que están dentro de la isla Canel ahora mismo ahogándose dando patada de ahogado le pidió a Putin le mandó una carta ay por favor queremos entrar en los BRICS eso es como la última tablita de salvación pero la voz cantante en los BRICS la tiene China vamos a ver que dice China porque la otra parte de toda esta película la que nadie te cuenta es que China le hace estas declaraciones a un medio británico tan importante como Financial Times pero británico precisamente porque en Londres es donde se está desarrollando todo el proceso del juicio contra el régimen por impago de deudas se acuerdan el juicio de Londres ese juicio no se ha acabado y estas fueron deudas que el régimen contrajo allá por los años 80 o sea Fidel Castro con los bancos Credit Legionnaire y otro banco que se llamaba Instituto Banco Italiano estos bancos después pasaron al ICBC Standard Bank que es una filial británica del banco chino ICBC estas siglas quieren decir Banco Industrial y Comercial de China y este es el banco más grande de China y el mayor banco del mundo por capitalización de mercado su presidente es Liaolin un miembro prominente del Partido Comunista Chino de hecho el propietario de este banco es el Ministerio de Finanzas del Pueblo de la República de China moraleja en realidad este banco pertenece al Partido Comunista Chino por ende el régimen cubano le debe miles de millones de dólares ¿a quién? al Partido Comunista Chino je ¿tú entiendes ahora cómo funciona todo este arroz con mango? ay señores yo sé que hay mucha gente que está shut down que mucha gente está sin esperanza que mucha gente no ve la luz al final del túnel pero a estos dinosaurios se les está trancando el dominó por todos lados se les están cerrando todas las puertas todos 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 los próximos meses en Cuba van a ser brutales ya verás ¿ok? aquí tienes la información compruébala por ti mismo yo te sigo dando la luz para que no te conviertas en tu propio apagón te mando un besote y nos vemos en el próximo video ¡Chao!